Música Estamos de regreso, muchas gracias por mantener su sintonía. La aparición de infecciones vaginales se debe a un desequilibrio en la microflora vaginal. En la vagina habitan bacterias que son positivas y necesarias para protegerla, que se llaman lactobacilos. La presencia de estas bacterias en la vagina hace que todos los organismos extraños que entran y puedan afectarla encuentren un ambiente poco adecuado para desarrollarse, por lo que se convierten en las defensoras de la salud vaginal. Cuando se altera el pH vaginal, los gérmenes que viven permanentemente en la vagina se desarrollan y se multiplican, lo que produce una infección vaginal. Veamos la opinión de la ginecóloga oncóloga doctora Katia Martínez para conocer los síntomas que nos alertan de una infección vaginal. Fíjate, aunque los síntomas de una infección vaginal pueden ser diversos y comunes, los síntomas más frecuentes, flujo vaginal, aumentado, en algunas ocasiones picazón, mal olor, prurito, disconfort, dolor durante las relaciones sexuales y mucha, mucha descarga y humedad. Son los síntomas principales de una infección vaginal. El uso de determinadas prendas femeninas por su forma, textura y el material con que se fabrican pueden favorecer el desarrollo de infecciones vaginales. Además de esto, las infecciones en la vagina también pueden producirse por malos hábitos de higiene íntima, como no lavarse con agua y jabón después de defecar, usar pantalones muy apretados, usar pantistanga, quedarse por mucho tiempo con ropa mojada, tener varias parejas sexuales, usar ropa interior y trajes de baño de otras personas, usar duchas vaginales, automedicarse con antibióticos y otros medicamentos, cambios hormonales y usar juguetes sexuales contaminados. Además del pH vaginal, otro protector de la vagina es el moco vaginal, que actúa como una escoba, variando la mucosa vaginal y arrastrando hacia el exterior todo tipo de células muertas y otras sustancias de desecho. Pues desde un disconfort hasta una lesión tópica en la piel, que pele el área genital o de la vulva, hasta una complicación de infertilidad, ya que una enfermedad pélvica inflamatoria producida por una infección vaginal puede obstruir las trompas de calopio y dejar a esta paciente estéril. Muchas mujeres creen que lavar su área genital con agua de la llave puede producir infecciones vaginales, pero estudios científicos confirman que no es cierto, porque el cuerpo tiene los mecanismos para defenderse de las bacterias que contiene el agua limpia de la llave, por lo que no es considerado una causa de infecciones. En nuestro país es frecuente el uso de jabón de cuava o de duchas vaginales para limpiar la vagina, lo que en vez de cuidarla lo que hace es enfermarla, porque son sustancias muy fuertes y alteran el ambiente natural de la vagina, lo que sí produce infecciones vaginales. Es importante aclarar que la vagina no está sucia, por lo que no hay que limpiarla y que tiene su propio mecanismo natural de limpieza, por lo que la mujer solo debe lavar su vulva, no su vagina. La vagina tiene bacterias muy comunes que conviven en el área vaginal y la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones de salud pública han hecho tratamientos empíricos de antibacterianos y antihongos. En pacientes que van una sola vez a la consulta y no vuelven, o sea que realmente va a depender mucho de qué tipo de infecciones vaginales sean, ya sea una vaginosis por hongos o una vaginosis bacteriana. Para evitar infecciones vaginales es recomendable mantener una higiene íntima adecuada, así como prevenir los factores que puedan afectar el área genital y usar jabones adecuados que promuevan un pH ácido en la vagina. Además, la mujer no debe olvidar el chequeo periódico de su ginecólogo o ginecóloga, lo cual es vital para detectar a tiempo cualquier anomalía en la vagina. Y iremos a una pausa, pero no sin antes invitarles a suscribirse en nuestro canal de YouTube para que disfruten de todos nuestros videos informativos y puedan ver nuestros programas anteriores. Mantenga la sintonía porque luego de la pausa analizaremos cómo afecta a las parejas el hecho de no poder tener hijos. Volvemos en breve con más de nuestro contenido. No se muevan. El Aini Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Blue Mall y en el tercer nivel de Agora Mall, con el teléfono 829-544-3777 y en Blue Mall con el 809-955-3149. ¡Gracias! ¡Gracias!